Gracias, amable televidente, amado de Yat-Yat. Bueno, como siempre digo, República Dominicana genera mucha información. Y de momento nos encontramos ataviados con una situación de magnitudes sin precedentes porque hablar de la Cámara de Cuentas, intervenida por el principal órgano de persecución de corrupción y entendiendo el origen de esta entidad que constitucionalmente le otorga la facultad de fiscalizar de forma autónoma, de forma precisa a cada uno de los órganos que componen el Estado Dominicano. Y sean ellos los que están perseguidos hoy, porque a donde cae la Cámara de Cuentas, se entiende que es la principal y es la que corresponde para el sistema de justicia y sobre todo tratar temas de corrupción, que las auditorías de Cámara de Cuentas son las que cuentan con mayor rango de legalidad, porque es el órgano principal de fiscalización del Estado. Y es a través de la Cámara de Cuentas que quien debe de dar cada año un informe pormenorizado de las auditorías realizadas en todo el Estado. Yo digo que no sé el discurso del Presidente en rendición de cuentas, con una Cámara de Cuentas intervenida, que ha debido de ser esta la que haya presentado en la primera legislatura de cada año, todo el informe de cómo andan las instituciones públicas del Estado, producto de las auditorías que ésta ejerce por mandato o de forma autónoma. Es sin precedentes. Y por eso es importante que vayamos digiriendo, es decir, aceptando, cosas que nunca antes habíamos visto, el grado de compañerismo que hubo en algún momento con funcionarios que debieron ser evaluados y finalmente indicado las faltas que tuvieron en su momento. Y que sea la Cámara de Cuentas hoy la que esté perseguida, ya sea por acción u omisión, porque la omisión también se castiga, se proscribe en el sistema jurídico nacional y sobre todo administrativo. Y la Cámara de Diputados y Senadores, como ente del Poder Legislativo, que tienen la facultad de fiscalizar el Estado precisamente a través de estos informes, se recibirían los informes más expeditos de cómo andan las cosas en el Estado Dominicano. Esperamos que esto no se diluya producto de la politiquería. Y así aspiramos a ver, una vez y por todas, a hacer justicia en la República Dominicana. En otro orden, yo he estado tratando de llevar a conocimiento de la sociedad la importancia de comprender cuál ha sido la compostura del pueblo dominicano, desde sus orígenes. Y para muestra las distintas entrevistas que ha llevado Telenor, precisamente como una procura de rescatar la memoria histórica del pueblo dominicano, y sobre todo la memoria de las luchas del pueblo dominicano, partiendo de la conformación de la Primera República y su ideólogo, Juan Pablo Duarte, y con él, cada una de esas etapas que ha sido el trabajo que ha diseñado Telenor, la producción, ya en la antigua y demás, a quien felicito. Porque la gente lo ha acogido a muy grata oportunidad de reconocer este trabajo. Pues Haití tiene la dificultad desde sus orígenes. Es el único Estado formado a partir de una rebelión. No existía como Estado, no era un Estado cuando se rebelan y cuando el protectorado francés ya para esa época acuñaba a una de las colonias más prósperas del Caribe y del hemisferio occidental. Y conforme se formaba ese Estado, al día siguiente ya se erigía como el Estado más pobre del mismo espacio insular que ocupa. Y su condición de constitución que daba por primera vez una especie de procura de pureza era el Estado, y así lo dice la Constitución, de negros. Y la facción de unos 25.000 hombres blancos fueron exterminados de aquel lado de la isla o en aquella parte insular de la isla. Los mulatos, casi a la mitad, y de hecho no ha gobernado nunca un mestizo ni un mulato, sino un negro. Por ende, su condición de mejor condición de vida y ya erigido como nación dio al traste con la tranquilidad pero muy deteriorada por echarla al abandono, o así decirlo, que estaba echado al abandono por España, colonia, la colonia española. Y todos estos desvaríos que su propia gente tuvo que levantarse a partir de los ideales de Duarte para constituirse en una nación real y efectivamente. Pero aquí blancos, negros, mulatos, siempre convivieron y unificaron criterios de territorio, de religión e idiomas. De aquel lado, el vudú era parte de esa idiosincrasia haitiana y el patuá como lenguaje y el francés por sus cimientos y nacimiento. Entonces, República Dominicana nunca ha tenido problemas con el negro, con el blanco, con el mestizo, porque aquí gobernaron negros desde el inicio pasando por Lili, que era más negro que Tuzén Lubertud. Y muchos de ellos, como Baez, descendiente de esclavo y de negro, nunca fue un problema el racismo. Pero la constitución de Haití posee el racismo intronizado en su propia cultura y sociedad desde su origen. Allí no hay con quién hablar. Y yo quiero ponerle cómo se identifica lo poco que tenemos ahora mismo porque hasta para la prensa resulta peligroso ir a recoger lo que está pasando en Haití. y no sabemos qué está pasando en Haití. Así sea cierta. Por favor. Te pregunta un amigo televidente, Marcos, dice que ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Quién vigila? A los vigilantes. En este caso, la constitución establece... Está buena. Él te felicita por tu comentario pero te pregunta que ¿quién vigila al vigilante? Realmente, ya el vigilante quizá haya una cierta ambigüedad en la constitución, pero ciertamente que tenemos el sistema de persecución de la corrupción y es el PECCA que vigila a los vigilantes porque en el Estado el artículo 138 establece el régimen administrativo y a partir de ahí bueno es de autocontrol y autonomía pero ¿qué resulta? Es ahí donde se le confiere la condición porque en un caso ciertamente la Cámara de Cuentas a la Procuraduría podría irle a hacer una auditoría porque maneja fondos públicos tiene sentido la pregunta pero está concebida para que haya una comprensión de actuaciones todas en su ámbito pero la Suprema Corte de Justicia será la responsable de juzgar a quienes vigilan entonces yo decía ahí está ponme la gráfica del Nacional por favor no la anterior el CDN la el Nacional esa Haitianos ponen en peligro salud y economía República Dominicana esto es un acto de se podría calificar al Dominicano como nos tienen asediado y castigado moralmente internacionalmente desde Canadá los haitianos solamente solamente para procurar debilitarnos la institucionalidad siendo nosotros el pueblo más solidario con su pueblo con su gente señores esto es un asunto económico de seguridad nacional de salud pero la pregunta Francis ponen en peligro los haitianos la economía de la República Dominicana bueno lo plantea porque fíjate tú tienes un presupuesto el cual está diseñado con una supuesta población cuando aquí también habitan una mayoría predominantemente de ascendencia haitiana o de nacionalidad haitiana de la cual no es visible y eso hace debilita el sistema de seguridad del país debilita la economía del país y tú tienes que transar y pensar en qué tanto beneficia cuando el haitiano tiene una concepción más pura de su país y de su solidaridad con su gente desde aquí se llevan miles de millones de pesos cada fin de semana y nosotros no tenemos con excepción de los empresarios haitianos que estén de este lado ninguna inversión importante de esa nación en cambio los dominicanos somos los que pagamos la salud la seguridad y demás por ahí tu boca todo lo que tiene que entraña como parte de esta comunidad sin importar si son o no dominicanos y eso cuesta bastante al pueblo dominicano y eso es parte de lo que se refiere ese artículo ahora para finalizar la última foto yo cierro y yo cierro con esto para que sepan que está pasando en Haití equipo de unidad contra terrorismo entrarán a Haití a rescatar dominicanos secuestrados hasta donde se puede llegar a pensar que territorio haitiano se pueda mancillar por guardias dominicanos es que estamos locos y es que no hemos puesto la cabeza al revés pero es verdad esa información incluso ya presentaron el equipo SWAT y el avión en donde llegaron entonces yo llego hasta un punto hasta ese punto yo diría que hay que analizar pero ese es un problema del gobierno haitiano no de nosotros pero precisamente ahí no hay con quien hablar y el gobierno haitiano perimió hace unos días eso puede provocar una situación y que es lo que se está provocando de los grupos que están como decía Yaryan a los empleados del gobierno actual que es lo único que le criticamos a Luis Abinader que se dejó instalar en migración en el consejo de migración en relaciones exteriores individuos que estaban proyectados desde las ONG y USAID de los Estados Unidos para producir aquí el cambio que ellos han procurado que es la integración insular sin pensar en el territorio dominicano como un estado libre y soberano esperemos que eso no vaya más allá bueno señores gracias Francis señores vámonos a los whatsapp a que ustedes debemos estar todos pendientes por lo que aquí no se sabe lo que vayas a pasar dice él vamos a ver lo que dice no hay forma de decírselo a través de la red social whatsapp miren René desde Holanda escribe dice ¿cuándo dedicará de mañana un programa a la eficacia y los efectos secundarios de la COVID-19 o será censurado lo que pasa es que con relación a la vacuna aquí nosotros no tenemos científicos en este programa y hasta tanto la OMS no se expresa nosotros no podemos y ellos están confundidos no tienen confundido con la cantidad de vacunas que ya están apareciendo o si tienen algún tipo de efectos secundarios porque además son varias las vacunas que están entrando o sea hay que ver mira como que Marco Feralta ya él hizo la pregunta a Francis sobre quién vigila al vigilante Iris María desde la Ulla Olímpica en San Francisco déjenme ver nos manda esta fotografía y dice buen día es para que por favor nos feliciten a mi hermana Rosanna felicidades Rosanna Iris María que cumplimos años ayer que bien cumplieron años ayer así que felicidades para ella que cumplan muchos años más que bien cumplen el mismo día que bien excelente así que felicidades que parecen gemelas ahí está muchas felicidades Abel 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 Romero dice ya los tres padres de la patria no están no soy racista pero ya es mejor de abrir la frontera todas las construcciones son ellos y hasta los residenciales son los que trabajan ¿y usted cree que eso justifica para que nosotros desdoblemos la constitución y la ley? por Dios que dominicanos Juan desde Pimentel dice la próxima guerra será con Haití dice que habrá una guerra entre República Dominicana no llegó hasta ahí quien dice y Haití Juan desde Pimentel no llegó hasta ahí bueno vámonos a la pausa regresamos en breve cuando regresemos tendremos una entrevista vamos a ver tenemos aquí una información interesante señores que quiere abrir estará con nosotros Francisco Mayí presidente de la APMAESFM ¿cómo que se llama? ATMAE son padres padres madre ¿y qué más es? amigos maestros amigos en llave sí padre y amigo de la escuela ok asociación de padres y amigos de la escuela de San Francisco de Macoría así que Francisco Mayí estará con nosotros no se pierda de la entrevista volvemos en breve de mañana